La alcaldesa del municipio de Guadalupe, Cristina Díaz, en conjunto con el presidente del DIF, Tomás Montoya, crearon y pusieron en marcha la campaña Hoy por Ellos. Dicho proyecto tiene como objetivo ayudar a los adultos mayores de 75 años que iban en el municipio y no tengan quien vea por ellos ante la contingencia por COVID-19. La misma consiste en que los ciudadanos compartan datos de algún conocido con la edad anteriormente señalada y que no tenga los medios para comprar alimentos y demás de que se encuentren en situación de vulnerabilidad.